Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo que no resulta nada gracioso fue el evento realizado en una secundaria en Anaheim en California. Los estudiantes se disfrazaron de tal manera que denigraban y también estereotipaban la cultura mexicana. En algunas fotografías se puede ver a varios jóvenes con sombreros y bigotes, otros como si fueran parte de una pandilla, y en otras se aprecia a dos adolescentes vestidas como agentes de la patrulla fronteriza arrestando a otro joven que simula ser un indocumentado. Esta reunión se realizaba cada año en una fiesta para los graduados. Por fortuna, un joven egresado se quejó ante las autoridades educativas del condado de Orange, quienes tomaron cartas en el asunto y eliminaron esta celebración, que calificaron de humillante y de ofensiva también. Es parte de la incultura que tienen muchos de estos jóvenes norteamericanos que no han leído, ¿qué le puedo decir? Ni el horóscopo, por casualidad. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.